Un mensaje de felicitación para don Armando Pues les damos muchas felicidades y muchos días de esto 51 años se les cumplen solo una vez Muy bien, sale A ver jovenazos Mensaje para Armando Mensaje de felicitación para Armando, muchachos ¿Quién pasó a ti? Mensaje de felicitación para Armando Felicidades Armando, ya sabes lo que se te desea Y que cumplas muchos más Ok, gracias A ver, mensaje para Armando Armando, con mucho cariño Todo lo que quieres, aquí está tu camote A ver, mensaje para Armando Por su cumpleaños Que dure muchos años Muy bien, a ver primo Un mensaje para don Armando Que dure muchos años para que nos siga invitando Muy bien, sale con sus puros tamales Ok, a ver pariente Mensaje para Armando Que cumpla muchos años Que Dios lo bendiga Muy bien, mensaje para Armando Ya estás aquí Muchos saludos a Armandazo, buena amiga Eso, chica A ver, Arqui Dije Mensaje para Armando Aquí le estamos armando con Armando Muy bien Mensaje Que siga trabajando muy duro Para que saque nada Para que nos siga invitando Que siga ganando Para estar con Armando Ah, muy bien A ver, Sidoro ¿Qué es lo que se hace? No, pues que se porte bien Y cuando se porte mal Que invite Muy bien Mensaje para Armando Que sos así Deja que traigan el karaoke No hay aquí Aquí está Isidro Para cantar Para que cante Para que cante Para que cante Ahorita lo traemos Pero que mensaje le deshace Armando Por su cumpleaños Que mensaje Que viva 100 años Muy bien Sale Mensaje para Armando Aquí estamos amigos Muchos años más Sale Gracias Mensaje para Armandazo Gracias amigo Armando Que se le pase feliz Por su día Y adelante Muy bien 40 años Muy bien Sale Doctor Doctor Mensaje para Armando Por favor Armando Que cumplan muchos más años Muy bien Que eres paisano Y vecino Muy bien Sale A ver, ingeniero Mensaje para don Armando Por su cumpleaños Que se la pase el día de hoy Lo mejor Le deseo Y que se siga pasando Este día como Se lo está pasando Y le deseo Todo lo mejor Muy bien Sale A ver Gustavo Un mensaje para Armando Que nos cumpla feliz Y que siga cumpliendo Mata Que nos invite Muy bien Sale Mensaje para Armando Ah, está por teléfono A ver Doctor Un mensaje para Armando Que pase su día Muy feliz En compañía De todos los amigos Veraderos Muy bien Sale Un mensaje para Armando Ahora sí Muchas felicidades Cumplo 100 años más Les da su salud Muy bien Sale Gracias A ver Un mensaje para Armando Feliz cumpleaños Armando Y de parte de todos Ok, gracias Un mensaje para Armando Para el cumpleañero Un mensaje para Armando Que cumpla Sox 30 Eso Un mensaje para Armando Feliz cumpleaños Que te desocupes A ver Mientras Mensaje para Armando Felicidades Armando Ok Ya listo Dale Felicidades Armando Ok, ok Dale Gracias Mensaje para Armando Felicidades Armando Que nos sigas invitando Eso, chingado Mensaje para Armandazo Felicidades Tocayo Que se los pase a gusto Muy bien Mensaje para Armando Licenciado Felicidades Armando Que te lo pases muy bien Y que siga invitando El cabrón Que siga invitando Todos los días Ok, sale Gracias A ver Armandazo Tú manda un mensaje Por tu cumpleaños Ah, pues Quisiera cumplir 48 más Como dijo el pinche Ya el 99 Porque llegando Al chingo Dice el pinche Que ya sufrí Y yo no quiero sufrir Bueno Salve Armandazo Felicidades Gracias Gracias Gracias